¿Pero te lo vas a cortar acá? ¿Sí que vas a hacer la intro? No, me lo voy a cortar acá ¿Y pero se te va a caer todo el pelo ahí en ese colchón? ¿Aca vas a cortártelo ahora? No, afuera No, afuera ¿Por qué? Porque acá no, se va a caer todo el pelo ¡Ah, no! ¡Pero te queda colchón! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo andan? Yo estoy mal Estoy un poco nerviosa Me voy a cortar el pelo como vieron por el título Sola Hace bastante que me quiero cortar el pelo Porque tengo el pelo súper largo O sea, súper largo Es como ya Yo sé que pueden decir ¡Ah, qué lindo! A mí también me gusta Pero es muy largo, miren Es muy literal Me llega hasta delante del culo Por un lado me gusta Porque me puedo hacer la colita Hacer la colita así Mi abuela me está diciendo Que me va a quedar horrible Me está diciendo ¡No, por mí que es! No, pero no sé Yo iría a la peluquería Yo iría a la peluquería La peluquería La peluquería La peluquería me da miedo ir Porque siento que me van a cortar más de lo que quiero O menos O no sé Acá yo puedo ir diciendo Tipo No más Más No Bueno, menos no Pero voy a arrancar por poco Y bueno, nada Yo estuve viendo varios videos De gente como se lo cortaban solos Por ejemplo Este Y se lo cortaban solo de una manera O sea Se hacen como unas colitas Y nada Yo estos días estuve viendo un montón de esos videos Se ve que como para convencerme de cortármelo Ay, me da una pena cortármelo, chicos No te lo cortes Pero los cambios se hacen bien O sea, más cambios que estos de este año no puedo hacer El arito y el pelo Porque, o sea No hay cambios genásticos que puedo hacer Porque otro arito no me quiero hacer Es en las orejas Y no sé No es un cambio Teñirme no voy a teñir Ah, tatuajes Pero no es un cambio Bueno, pero esto es el cambio que más se ve Ay, está re linda la cámara Mira, venía a ver No, no te cortes Está re linda No, no te Pero es que estoy aburrida de mi pelo Es que ahora Estoy aburrida porque te podés hacer un rodete Te podés hacer trenzas Te lo podés recoger de cortado Teñite O sea, ahora que me lo estoy por contar Ni un pedo me teña Así de la pala Mi abuela me está tratando de comenzar Para que no me cortes Yo subí una historia diciendo tipo ¿Qué hago? Voy a la peluquería Como una... Sí, tampoco Hola Ay, cuidado Se te va a caer Ahí está Peluquería como una persona decente O me lo corto yo Y todos me contestaron que me lo corté Y que me lo corté yo O sea, la gente me quiere ver A ser cagada y sufrir Bueno, me lo voy a cortar primero Como hasta acá Y voy subiendo, boludo Mirá si me queda mal O me corto todo de una Me las voy a hacer en el espejo Así están perfectas Y vuelvo No puedes parar, claro Cortalo si querés Te voy a cortarlo Si me alcance para mi video ¿La tijera? No, no está Es con cuchillo Ah Bueno, sí, acá volví Si me queda muy... ¿La tijera es grande? ¿No ocupo con esto? Bueno, si me queda muy desparejo Tipo, muy horrible Mi abuela me dijo que sabía No, tu abuela Dejala tranquila Dale, vos me dijiste que sabías cortar el pelo Está todo corto con esto No, 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 no Bueno, corto con esto No, pero esto lo siento re bendita A ver No tienen pelos Bueno, voy con esto Yo soy estúpido Ay, no veo lo que estoy haciendo así Ahí voy, eh Ahí voy 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 Ah, no quiero Vula, te quedó un pelo Dale, pero para que... Ah No quiero, ya empecé No quiero Ahora las tienes Te quedó un pelo Ay, no, 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 no Ay, ¿qué estoy haciendo? Siento que estoy subiendo Estoy subiendo como espuma Repreto Hasta el final Sí ¿Y te quedó ese? Ay, no, ¿qué hice? ¿Qué hice? Cortá acá Nada hiciste Hice mierda Hice cualquier cosa Cortá el pelo Ay, no querés No, no Ah, no, quedó lindo Mirá Súper útil No, muy mal Te lo cortaste Muy mal Yo me lo corté muy mal O sea, horrible Ay, no tengo pelos Qué impresión No tengo pelos No, bueno Mira, tú mirá Eras tan lindo Estoy sad Ay, no tengo pelos Acá te ponemos un flequicito Mirá Mirá Qué bonita Boluda, no tengo pelo Bueno, ya está la macana hecha Ah, la macana No me quedó tan mal No, no Bueno, voy por el otro Pero cortá los derechos Porque el otro te iba a... Bueno, pero no lo controlo Bueno, voy de una, rápido No tires Voy rápido Bueno, bueno, bueno Voy, voy, voy Ya llegó Ah, me está doliendo Me estoy cansando No aguanto, no aguanto ¿Cómo no vas a aguantar? Ay, me canta Me canta Me canta En serio Lo corté mal Dale No, no, no Lo peor Dale, Brick Esto no es joda Lo que estás haciendo Pero se me enganchó Agarra una tijera chiquita Mirála No Por favor Cortáselo, Martín Ahí A ver Donde me empezó a cortar Que te parió Mirá Uy, se cortaba mucho mejor Una peluquería vamos a poner Acá está el flequicito para Tini Ay, no me da eso Me re gusta A ver Pero ahora necesito que me lo emparejen Porque eso está más chato Es la porque yo no quiero Bajá la cabeza Vamos a ver atrás Bajá la cabeza ¿Está rico? Ahí No se ríen No, no, no Mentira, dale ¿En serio? ¿En serio? Sacamos una foto porque no veo Eu, perá Pero para hacer corte en B Está re bien Me lo emparejabas Así me queda recto Pero ya está peinado ¿Qué me seguís peinando? Ya ve recto, por fin Labu Pero y recto No sabés, Labu Decímelo ahora Pero Brie Tranquila Tiene mucha cantidad Labu Labu lo estás cagando En serio te pregunto Dale No, lo estoy emparejando Con eso Basta Martina Tini, sacame una foto Bueno Ahora No, no No, no Labu Me lo cortaste horrible No, la culpa no la tengo yo Ahora Brisa Vos si te cagás Vos si te cagás Le decís que yo te lo emparejé mal ¿Me dejás? Por el labu No, por favor Labu Labu Ahora labu Voy yo Pero cortalo bien Porque te juro que te quedas sin mamá y sin papá Porque te voy a matar ¿Qué te pasa? Si es tu papá también Y tu mamá Y sí, pero vos no vas a vivir más Entonces no lo vas a ver más No, me... No, ¿qué estás haciendo? Quizás... Quiero ver la conita Quiero ver la conita Quiero ver la conita Están mordidos por un animal Ay, no, que agüí Ay, me regusta Queda re linda Basta, basta Terminó la que está poniendo nerviosa, carajo Voy a explotar la abuela Deón Acá le hiciste un lío Ella fue No, vos Ya la ligue yo Ella fue No, no, no No, no Ahora seguro que le van a decir Le van a decir a las amigas Ay, mi abuela hizo un lío Mirá lo que me hizo que abuela la cabeza La mierda Ahí anda la policía Buscando a Brisa Bueno, vamos a llamar a mi mamá A hacer videollamada A ver cómo reacciona No, bueno, pero... Ay, la llamé normal Uy Pará, pará, pará ¿Cómo les va? Hola Ay, no las escucho ¿Están listos? Sí Uno, dos No No, Brisa no Qué lindo Qué lindo que te queda Abrí, me encanta Me lo corté yo sola Y hice el lío Y está re parejo En realidad A ver, ¿te pasa? Hola, ¿te lo cortaste? Me mató en el oído Me gritó No Miren Mi cara está como te queda Ponés el flequillo Ponés el flequillo Pobre de vos Pobre de vos Si hubieses visto Como le quedó Parecía una escalera No, boluda Acá parece muy mal Lo está Superalo Aprende la cortadez No, boluda Hice algo Hice algo Hice algo Hice algo Hice algo No, no, no No te das cuenta Mirá ¿Te cortaste? Sí, sola Ah, mirá No, no se nota ¿Cómo que no se nota? ¿En serio? Mirá todo lo que se sacó ¿Cómo que no se nota? ¿Estás tirando pena? ¿Qué? ¿Barré? ¿Enimplé el piso y todo? ¿Y vos, Timmy? ¿No te cortás? Sí Hola, gente Bueno, hace como 95 días ¡Gané! ¡Ay, la concha de tu madre! ¡Gané el solitario! Bueno, le está diciendo Cambié la cámara del celular Porque me quedé sin memoria Le está diciendo Que hace como 95 años Grabé este video Pero bueno, ya me acostumbré Al pelo corto Fue una de las mejores decisiones Que tomé, literal O sea, ahora me siento Más cómoda, más libre Más todo Es re cómodo el pelo corto Y bueno, nada de eso Espero les haya gustado el video Concha de sus madres ¡Chau!